hola hola amigos que tal muy buenas bienvenidos de nuevo a irmo y sin tu canal de simulación aérea preferido y ya sabes lo primero de todo si aún no estás suscrito pues suscripción like si te gusta el vídeo campanita para que te lleguen todas las notificaciones no te pierdas nada del la actualidad del canal estamos en facebook tenemos canal de whatsapp y en discord todo ello lo tienes en la descripción de este vídeo todos los enlaces para poder contactar y conectar con nosotros y bueno dicho todo esto que no es poco comenzamos estamos aquí donde lo dejamos en la etapa anterior en la segunda etapa de este espectacular tour de ifr 2024 de la división brasileña de ivao y nos vamos desde punta del este en uruguay en el sur de uruguay hasta vamos a pasar de país vamos ahora hasta argentina porque les recuerdo que estamos haciendo un tour por toda latinoamérica que lo tienes en el mapa y te lo dejo para que lo veas ahí lo tienes ese es el tour que nos espera pasamos ya por la tercera etapa como digo vamos desde punta del este en uruguay hasta el mar del plata un aeropuerto mar del plata en argentina otro aeropuerto costero también que seguro va a ser muy muy interesante así que acompáñame en este vídeo en esta ruta descubriendo pues otros lugares importantes interesantes también del planeta con microsoft flight simule y por supuesto estamos bueno como ya habrán podido comprobar con el boeing 738 de pmdg con la pintura de aerolíneas argentinas claro cambiamos de gol a aerolíneas porque nos vamos al país pues cuya aerolínea de bandera pues tenemos delante este point 738 precioso en esas pinturas esa pintura de aerolíneas espectacular venga vamos a hacer toda la preparación del vuelo aquí ground service recuerden que pedimos el ground power para poder ir activando todos los sistemas esto es muy importante esperamos unos segunditos hasta que se nos active aquí ya lo tenemos disponible perfecto emergency lights alineamos inerciales la parte superior del overhead si al nav vale esto todo en auto bien de momento lo podemos dejar así principio vamos a que se inicie y vamos a nuestra tablet para ir pues capturando todo el tema bien ya hemos importado el vuelo desde sim brief como hacemos siempre y aquí lo tenemos tenemos otra visión ya ha visto el mapa antes pero aquí tienen el vuelo este en concreto es un vuelo de una hora y 20 aproximadamente vuelo cortito como ven salimos desde punta del este uruguay rumbo oeste y luego rumbo sur oeste hasta llegar aquí a mar del plata la localidad al sur de buenos aires bastante lejos de buenos aires recuerden que argentina es un un país enorme enorme no entonces bueno pues ese va a ser nuestro recorrido en el día de hoy interesante vale pues vamos a ir ya haciendo las cositas que ustedes ya saben posición inicial estamos en punta del este que es este código perfecto vamos por aquí pegamos root y vamos a importar como siempre hacemos también desde el sim brief desde el sim brief downloader muy recomendable esta pequeña aplicación que les permite a ustedes descargarse los planes de vuelo de forma automática dentro directamente del propio avión es algo súper práctico y que yo recomiendo y que utilizo siempre bien pues ya lo tenemos ponemos el código de destino es sierra alfa su lumaic y esto ha cambiado fíjense como ahora salen estas dos opciones desde bmdg o desde el propio sim brief yo lo suelo hacer desde aquí vale y podemos fíjense nos da la opción de hacer ambas cosas set payload vale y set fuel con lo cual ya no tenemos que de hecho lo podemos comprobar aquí no tenemos que setear aquí el fuel vale lo hacemos desde aquí lo cual bastante una comodidad más añadida de hecho lo podemos comprobar tenemos 6.137 pues si vamos al pdf de sim brief y comprobamos el fuel efectivamente 6.1 y el zero full way 58.7 correcto ya que lo importa importa perfectamente cargamos esto nos ahorra muchísimo tiempo nos pega aquí el número de vuelo y todo osea que fantástico vamos esta nueva opción es muy interesante perfecto pues vamos ahora sí departure horrible vamos a salir tenemos activa en punta del este la pista 26 a ver comprobamos con el weather 171 nudos vale al principio sí no hay salida estándar el aeropuerto es bastante pequeñito como ya vieron ustedes en el vídeo anterior y vamos a colocar la llegada que va a ser por la 1.3 efectivamente la i ls zulu a la 1.3 y la llegada estándar ropis 1 quebec esta de aquí y consultamos rápidamente vamos a ir aquí usamos la tablet para que ustedes pues también lo vean y el asunto en la carta las cartas de llegada la estar llegada que sería bueno solamente por lo que veo solamente viene aquí una sería ropis como hemos dicho vale pues la ropis entra por aquí operer en principio operer o nirs a ver que nos ofrece como transición una de las dos acroj dalmi y punox pues vamos a ver si tenemos alguna enruta un poco de zoom esta sería nuestra llegada ropis unof a ver nirs gavik de acuerdo si gavik a ver acroj dalmi y punox no hay ninguna a ver ropis unoqueve a la 1.3 sí al principio pues no y gavik nirsu o operer pero del ajeno ofrece tesuro siran a ver no no aparece ninguna extraña no hay más pues no elegimos transición entonces probamos una última vez es un poco extraño igual igual yo estoy haciéndolo mal y vio no ropis ropis uno uniforme y amigos vamos a ver la de aproximación chavik y le sugería la 1.3 hería en la que si nos aparece cobex vale pues vamos tampoco que no está nada sin transición perfecto eso también puede pasar no No es nada extraño, ejecutamos, performance, zero for way, una tonelada de reservas, cost index que vamos a llevar hoy es de 49, perfecto, nuestro crucero va a ser de 30.000 pies y nuestro viento en crucero es de 209, 23 nudos, perfecto, transición 6000, ejecutamos, vale, y llegados a este punto sí que vamos a la tablet, vamos a las performance, hemos dicho que salimos por la 26, a un momento, un momento que estaba lloviendo, no lo sé, correcto, correcto, importamos desde el avión, importamos el weather y calculamos la de 2039, 5 puntos de flaps, los colocamos en su sitio, perdón, primero la temperatura 42, vale, perfecto, 5 de flaps, tenemos el centro de gravedad, 458, lo ponemos, pues miren, prácticamente está, un poco más aquí, vale, ahí, más o menos, y las UVs que también las tenemos, perfecto, bien, pues miramos, esto lo ponemos aquí y ya estaría, así de rápido, pues nada, lo que nos queda es arrancar motores y ponernos en marcha, que eso va a ser, pues ya, pues nada amigos, ya tenemos el avión listo y configurado para empezar a rodar, hemos arrancado los motores, después de haber también arrancado la APU, y bueno, y quería hacerles un pequeño recorrido por la cabina, porque esto es una textura que he encontrado en flightsim.teon, fíjense con qué cariño, y qué maravilla, con los monitores, con todo, con el tema de la revista alta, que es la revista de vuelo de aerolíneas, vamos a ir un poco hacia adelante, fíjense aquí, la business, nuestros sillones destacados, verdad, respecto de tal, de los antelos de economy, fíjense, ¿no?, el tema de la alfombrilla en la cabecera de los asientos, y también por aquí hay cositas, vamos a ver, el tema de los baños aquí, todo esto, la personalización que hace este desarrollador de las cuestiones con respecto a la propia aerolíneas argentinas, a la propia aerolínea que es titular del propio avión, estamos recorriendo toda la cabina de pasajeros, con este diseño del logo, como digo, del logo de la compañía en los asientos, todo esto hecho, pues, eso con meticulosidad, vamos a ir al galley, y nos encontramos alguna cosita también, bueno, las texturas no es que sean demasiado intensas, pero bueno, cositas, vale, y aquí la cabina desde la parte trasera, bueno, pues ésta la pueden encontrar en flightsim.to, simplemente colocando aerolíneas argentinas, yo las busco de esta forma, y ya estaría. Aquí en la cabina, pues también hay cositas, el avión real, intuyo todo esto, advertencias, certificados de aeronave dentro de la carpeta, portadocumentos, con detallitos que, bueno, que hace el propio desarrollador de la textura, lo cual se agradece bastante. Vale, amigos, pues, estaríamos listos, vale, aquí pagamos APU, taxi, esto así, el gran power también lo quitamos, fax en auto, y la public fuera, aquí, quitamos esto, y quitamos, como estamos en remoto, no tenemos necesidad de pedir pushback, si no, que vamos a proceder por aquí, por la, a ver, si, por cualquiera de estas líneas nos puede venir bien, exacto, vale, pues venga, quitamos parking brakes, perfecto, mira aquí otro detalle, unas, como unas toallitas, de estas, ¿no?, de, húmedas de, de la compañía, aquí sobre, sobre el pedestal, perfecto, comprobación, de mandos, rápidamente, perfecto, y, perfecto, genial, pues nada, amigos, vamos para allá, metemos potencia, y por esta misma podemos ya girar a nuestra, bueno, como el rodaje no es demasiado largo, lo vamos a mantener, vale, que si siempre lo, lo suprimo para cortar el vídeo, también suprimo lo que es la preparación del boli, a veces nos lo comentan, dice, oye, déjanos ver también como se hace, porque queremos aprender, pues bueno, pues en este, en este caso, no en todos, pero en algunos sí que dejaré, como se programa la FMC y tal, como ven, lo he hecho de una manera bastante rápida, puesto que, bueno, esto ya es algo automatizado, por supuesto, yo siempre lo digo, es una cuestión bastante básica, seguro que hay muchísimas cosas que hacer en la FMC, pero bueno, yo lo hago, digamos lo básico, para poder poner el avión en el aire, digámoslo así, vale, vale, pues tenemos que coger por aquí, y curiosamente si tenemos aquí, justo donde viene el cambio de combustible, que lo vamos a tener que atropellar, como de costumbre, creo que por aquí, si, esto es una, de rodaje o no, no lo tengo muy claro, si, vamos a coger por aquí, hemos pasado un poco, pero aquí, rectificamos, efectivamente, el cambio de combustible, haciendo de las suyas, vale, buena, fiel en af, activados, esto tiene pinta de haber sido una antigua pista, por lo que parece, no lo sé, no, porque acaba aquí, no, lo digo por estas marcas extrañas, pero de aquí, no lo había visto nunca en ningún aeropuerto, tienen más pinta de ser, de una pista de aterrizaje, de despegue, que de una taxiway, no lo que sí es una pista, es esta que atraviesa aquí, esto sí que es una pista, a la que vamos a entrar, ahora, efectivamente, y ahora sí que tenemos ya, que hacer, backtrack, por la pista que vamos a despegue, efectivamente, por aquí, y entramos en nuestra pista, que nos va a llevar hasta Argentina, estamos Uruguay, país vecino, como ustedes ya saben, aquí por los que, se hayan incorporado ahora, al estreno, pues, aquí tenemos el mapa, este es el, vuelo que vamos a realizar, en esta tercera etapa, del Tour IFR 2024, de la División Brasileña de Ibao, bueno, y pues aquí, hacemos el giro, muy bonito el avión, está muy bien hecho, texturas 4K, con, una calidad, espectacular, vale, alineados, no tenemos control, de momento, con lo cual, podemos salir directamente, efectivamente, en ruta, así que vamos a pillar control, al principio, si no se desconecta, y que nada, aceleramos un poco, y, toga, y, 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 Y van. Rotación. Llega. Y estabilizamos el avión. Perfecto. Y estabilizamos el avión. Enganchamos el piloto automático. Y podemos subir a 3.0.0 en principio. Nuestro nivel de crucero. No tenemos control de momento. Y estamos disfrutando de esta salida desde Punta del Este. En Uruguay. Saludo a nuestros amigos uruguayos que nos siguen en el canal. Y también argentinos que también que los hay. Muchos. Estaría mal que nos hicieran algún comentario en el vídeo sobre estos lugares donde vamos a ir. Tanto Punta del Este. En Uruguay como el propio sur de Argentina. En el Mar del Plata. Es el lugar, la región en la que estamos volando en estos momentos. 6.000 pies. El avión va estabilizado perfectamente. Precioso, amigos. Estas son las magníficas playas que decíamos en la etapa anterior. Por cierto, que no les leí, ahora les leo. Cuando suponemos los 10.000 les leo la referencia que nos dan durante esta etapa, para esta etapa. Esta es la desembocadura. Enorme. Vale. Que separa Uruguay de Argentina. Espectacular. Que es 1.000 pies. Cerramos. Apagamos por aquí también. Perfecto. Apagamos por aquí también. Y bueno, lo que les comentaba antes de continuar, comentarles la información que nos dan en esta tercera etapa. Me parece súper interesante que nos intenten un poco poner en antecedentes de lo que vamos a volar. Eso está bastante bien. Esto también para otras divisiones de Ibao deberían hacer lo mismo, porque, hombre, no todos los que volamos las etapas de las diferentes divisiones somos o pertenecemos a ese país. Entonces, viene muy bien conocer un poco el asunto. Bueno, pues después de haber volado por Uruguay, haber hecho aquel vuelo desde Brasil hasta Uruguay, hasta Punta del Este, nos toca ir a Argentina, y el destino, como hemos dicho, será Mar del Plata, una ciudad costera, también con extensas playas, a ver si las podemos ver, como acabamos de hacer ahora en la salida de Punta del Este. Esas playas, de arena limpia y un popular y muy conocido paseo marítimo. Es un vibrante destino turístico durante todo el verano, esta zona del Mar del Plata. Además de playas, también ofrece una rica vida nocturna, casinos, restaurantes y diversos entretenimientos, junto con puntos de interés, como el pintoresco puerto y el famoso monumento a los lobos. Bueno, son diferentes referencias, yo desconozco si están localizadas en el simulador, como puntos de interés, no lo creo, habría que buscarlo. Pero bueno, por lo menos una pequeña orientación, que siempre viene bien tenerla en cuenta. Bueno, pues estamos ya prácticamente en los 16.000 pies de altitud, estamos sobrevolando, como digo, esta zona de la desembocadura del río de la Plata, enorme, parece un mar. Ahora, aquí tenemos el otro extremo, llegaremos ahí, vamos a cruzar todo lo que es esta desembocadura. Por lo que veo también es transitada por barcos. Bueno, y con esta vista, despidiéndonos ya de Uruguay, dejando Uruguay atrás, hacemos un pequeño corte aquí para no alargar esto y nos vemos ya, pues eso, en descenso, aproximación a nuestro destino, Mar del Plata, no te lo pierdas. Muy bien, amigos, pues ya estamos en descenso, tenemos control. Ahí lo escucha. Magnífico. Nos han dado ya descenso, incluso para 3.000 pies. Me repite, por favor, que le trago un poco el audio. Así que perfecto. Argentina, 1, 9, 7, 8, ha recibido antecíclico desecho. Vamos a dejarlo en 4.000. Muy bien, listo para el licente, en la Argentina, 1, 9, 7, 8. Vamos a probar, bueno, lo que decíamos, la llegada por Ropis, aquí estamos haciéndola, hacia Oprer, creo que es donde estamos volando ahora. Bueno, hacia Argentina, 1, 9, 7, 8, prevea Mocsan, 1, que vea 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 Mocsan, 1, que Vale Bueno, estos Roppies 1 Uniform Y él no se ha autorizado Roppies 1 Quebec Que no está aquí Claro, porque la Roppies 1 Quebec Ahí estaba la cuestión Es una RNAF Vale, no es ILS Ahora sí cuadra todo Estamos haciendo la Roppies 1 Quebec Bueno, perfecto No, pero yo elegí ILS A la 1.3 Pues nada Vamos a ver cómo va surgiendo la cosa Un poquito raro el tema Venga 14.500 pies, amigos Vamos bastante bien Bastante, bastante bien Así que nada Disfrutando de este tour magnífico De la división brasileña de Ibao Algo espectacular Descubriendo nuevos paisajes Nuevos lugares Que nos ofrece nuestro simulador Y qué mejor que un tour de este tipo Para disfrutarlo Con todos ustedes Así que perfecto Algo espectacular Algo espectacular Bueno, pues bastante bien Bastante bien Creo que puede ser Muy interesante Yo les repito Les recomiendo Encarecidamente Este tour Este tour Algo muy bonito Listo Izquierda QNH 1017, crecen QNH 1017 Vía Alfa al corte de 17 izquierda sobre 1007, la rendición 69 Correcto Ya estamos por debajo de 10.000, así que encendemos luces Vale Ah, aquí me sale una ILS, entonces nosotros vamos a hacer la ILS, aunque nos ha autorizado para la Quebec Que es RNAV, entonces no sé, ahora se lo comentaremos Además, se lo vamos a preguntar Porque la que es tipo ILS, que no la estamos haciendo, por cierto, estamos haciendo la RNAV Vale, pues vamos a hacer la RNAV y ya está No, vamos a copiar esto Vamos a hacer las performance de aterrizaje a 1-3, vale Por Weather, con todo esto, calculamos la pista 2.197, una pista similar a la anterior A la de punta del este, así que Flaps 30 Y flaps 40 ¿Qué tendríamos? Flaps 40, pues yo creo que tendríamos más garantías Al principio Vale Bueno, yo voy a sintonizar aquí esto, ya si nos dice algo Pues sin problema, no se lo voy a comer Tengo una ILS para que voy a hacer la RNAV, es que eso es... Está claro, ¿no? Listo, salida 1-7 izquierda, el argentino 1-6-2-9 Argentino 1-6-2-9, pista 1-6-2-9, pista 1-6-2-9, pista 1-6-2-9 Vale Llegamos Terrain Vale, ya vamos viendo cositas, fíjense cómo ha cambiado el paisaje Las tierras rojizas, ¿no? Propias de esta zona Y a nuestra izquierda queda un poco lejos la costa La costa este de Argentina Perfecto, aquí ya tenemos en breve Punto DALMI Y luego ya Nos quedaría simplemente pues Llegar al localizador y establecernos para la toma Bastante bien, vamos a ir Metiendo flaps poco a poco Nos ayudamos El speed brake Autobrakes en 2 DALMI Para el descenso Argentina 1-9-8 Argentina 1-9-8, descenso 0-7-0 Apresado del descenso 0-7-7 Perfecto 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 La costa este de Argentina La costa este de Argentina Dalgué La costa este de Argentina No lo sé Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Comprueba Valleo, libre ascenso para 330, el 1629. Gracias por ver el video. Pues nada, a punto ya de establecernos, amigos. Casi sobre Dalmi. Y con tranquilidad disfrutando de esta aproximación. Una gran llanura, que es lo que es realmente argentina. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ahora vamos a bajar a 3000, que es lo que nos había dicho anteriormente. Directo a Asada, flight level 370, italer 009. Venimos desplegando flaps y descendiendo lentamente. Podemos activar ya por lock, efectivamente. Verlo ahí preparadito. Ya tenemos el ajuste casi bastante ajustado ya por aquí, el glide slope. Aeropuerto aparecerá en algún momento, en cualquier momento por ahí. Vale, giramos hacia COVEX. Tenemos un tráfico en pista. Vamos a llamarle. Argentina 2024, estamos alcanzando 3000 pies. Argentina 2024, servizo razonizado, autorizado de ILS Zulu Pista 13, QNH 1010, notificio de lesión. Nuestra autorizados ILS Zulu Pista 13, QNH 1010, llamaremos establecidos, Argentina 2024. Vale. Pues ahora sí nos ha autorizado al ILS, curiosamente. Vale, aquí ya estoy viendo la pista que, como no calculemos, vamos a caernos al mar. Así que esperemos que no hacer demasiada flotada y llegar sin novedad. Vale, en cuanto nos establezcamos, bajamos tren. Muy bonito el paisaje, a mí me gusta mucho. Esta cuadrícula, ¿verdad? Vegetal. Súper bonito. Pansaje distinto. Vale, ya estaríamos. Approach. Ya tenemos incluso Glide Slope. Argentina 2024, establecidos ILS Zulu 1-3. Argentina 2024, aterrizados a aterrizar pista 1-3, viento 0-5, 0-2, 1-4, nudos. Uy, el tren. Autorizados a aterrizar pista 1-3, Argentina 2024. Bueno, mientras, vamos a hacernos una fotito con este panorama espectacular. Aquí, por ejemplo. Muy interesante. Un saludo. 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 Seguimos desplegando flaps Un aeropuerto chiquitito también Interesante porque este Es un tour también Vamos a aeropuertos pequeñitos Que también tiene su interés Así que genial Vale, aquí tendríamos Tendríamos tener ya Roach, está Vale, ahí estaría Recto Nivel 240 hasta Rotri Responde 1660 Recibe el autorizado De vuelo Mar de plata a Bahía Blanca Tío 13 Ciran 1 Charly Nivel de vuelo 440 respondiendo 1620 ¿Pero para conseguirlo? 240, una circulación correcta Notificado para retrocesión Nos centramos ya En la aproximación Ya tenemos Flaps full Reactivamos el piloto Y centrados ya en la toma 500 400 300 300 200 200 Lancargo 1507 a Buenos Aires Radar, buenas tardes Lancargo 1507 seiza muy buenas Responda 0301 30 20 Transponder 0301 Transponder 0301 Transponder 0301 30 Creo que bastante bien Ahora lo comprobaremos en el landing rate Pero vamos Creo que bastante, bastante bien Vale, parece que tenemos taxiway En este caso Efectivamente Así que abandonamos por aquí Argentina 204 Aterrizaje 154 Continúe vía Bravo Puerta Número 2 Número 2 Número 2 Número 2 Número 2 Pues continuamos Vía Bravo Y a estacionamiento 22 Pasamos con Unicom Gracias Buenas tardes Aerolíneas 2024 Le encargo 1507 Si se ha identificado Radar Vale Con Unicom Y creo Yo le entendí 22 Creo que nos ha dicho 22 Bueno Ahora lo aprobamos Está activado Vale A ver la toma Que tal Bien Menos 131 Toma Bastante buena A ver ¿Qué puertas tenemos? Aquí no hay 22 Tenemos una 3 alfa Y es la única Lo que veo aquí Disponible A ver Vamos a dar otra oportunidad Al Al follow me del GSX Al follow me del GSX Que va como loco Sí que A ver Vale Esta arboleda aquí Habría que podarlo un poco Porque está casi Un avión de un poco más de envergadura Y se lleva Hacemos una poda Directa con el ala Bueno Ahí Todavía margen Pero bueno No estaría de más Pasado Ahora ahí Viene el follow me A ver si le damos tiempo Que se organice Vamos Follow Vale 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 A ver Frenamos Prudentemente Venga Tira Vamos Bien Un momento Rige bien Perfecto Llegamos a este pequeño aeropuerto Aquí en Mar del Plata Y la ciudad Me pareció verla Está como por aquí Ahora hacemos un Cámara drone rápido Para ver un poco la ciudad Aunque probablemente En la siguiente etapa En la salida Si está activa La misma pista Probablemente Veremos algo Pero bueno Por si acaso Ahora hacemos Un cámara drone Rapidito Un aeropuerto chiquitín Tenemos un avión En pista En pista En plataforma Y nosotros Creo que Nos toca Ah Pero claro Nos colocan el 3 Que este avión Vale Pues no Vamos a ir al 2 Porque no Porque no nos salía Al 2 Claro Porque este avión Debe venir con el escenario Y no lo vamos a dejar ahí Vale Revocamos Este parking No nos lo dejó Sí Vale Abre aquí Vale Esto Parking 2 No Aerolíneas Entonces vamos a este Vale Estupendo Porque este avión Debe ser Y ocupa el finger Bueno Pues muy mal O será del tráfico A ver Igual era del tráfico IA Que lo tengo activado Voy a quitarlo Por curiosidad Aunque ya vayamos Al otro Pues no Es un avión Que viene con el Te atropello señor Ahí venga A la turbina Directo No Es un avión Que viene con el escenario Y ocupando el UNI Que supongo Que se podrá quitar Debo consultarlo A ver como se hace Uy Nos estamos pasando Un poco Porque el número 2 Donde está el Señalero Allá En el césped Aeropuerto Internacional Mar del Plata Mar del Plata Tráfico La PADU 017 Bueno Autencia de tráfico Para PUNCHI Pues que marcha PITADO Ah Espera Entonces es de Perdón Es de IBAO Claro Un tráfico de IBAO Cuidado Ausencia de tráfico Y yo que No me ves Es de IBAO Vale 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 Por eso el GSX No lo reconocía Y nos mando para acá Vale 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 Perfect Vale Pues vamos a Estacionar aquí De forma correcta Llegase con los limpias Parabrisas Puesto Oye Que estoy llaviendo Bueno Vamos a meterlo en el césped este O que A ver Chacho Chacho Va que va Está súper mal calibrado esto Además de dejarme aquí No salimos al césped Pero aquí Vamos por el Mars Schaller No veas tú Donde nos mete Venga Parking brake Apagamos motores Y nos fiamos de ti Nos mete Vamos En la hierba Directamente Vale Vale Perfecto Ya tenemos Rampower Así que vamos a pagar APU Vale Y con esto Pues No sé si aquí El GSX va a funcionar Pues sí Request the boarding Vale Bueno amigos Pues miren Que bonito Que maravilla De aeropuerto Así pequeñito Super cookie Y nada Y nada Yo creo que es momento Para ir dejándolo por aquí No sin antes recordarte No sin antes recordarte Como siempre Lo importante Que es estar suscrito A Irmo Y sin darle a la campanita Para no perderte detalle Y además Regalarme muchos likes Para que así El canal siga creciendo Como lo está haciendo De forma Inconmensurable También estamos en facebook Estamos en whatsapp Tenemos canal de whatsapp Y en discord Todos los enlaces Para contactar Por todos estos medios Los tienes En la descripción Del vídeo De cada vídeo Que hay en el canal Así que nada señores Ha sido un placer Esta tercera etapa De este IFR Brasileño IFR 2024 De la división brasileña De IBAO Pues nada Nos vemos en el próximo Adiós Adiós